Hoy toca swatcheo cuádruple. Quiere decir que hoy swatcheamos 4 paletas, todas con la misma marca. Espero que os guste y os valga de referencia para cuando tengáis que regalar algo o querráis comprar esa marca porque es la marca del mercado. Os dejo con el vídeo. Hola mis robores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Katia, para quien no me conozca y suscríbete por aquí abajo si no estás suscrito. Te dejaré mi Instagram por ahí arriba. Vas en la caja de la descripción y vas al final del vídeo. La última vez que le voy a hacer algún vídeo, esto. Lo de Instagram. Bien, hoy vamos a hacer un swatcheo directamente de 3 paletas. De todas las que marca. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la paleta Earth de IDC. ¿Vale? Lo voy a quitar el plástico, lo voy a quitar la esponjita. Y a ver si la puedo doblar para que la veáis bien. Estos son los tonos que trae la paleta de IDC Earth. ¿Vale? Trae 6 tonos por 2,99. ¿Vale? Estas paletas todas las podréis ver en el haul último que hice julio barra agosto. Así que vamos a empezar a swatchearlas. Y el primer tono se llama Bonfire. El segundo se llama Spicy. Autumn u otoño. ¿Vale? Eh, paprika. Brunt. Y rust. Y ahora como siempre hago. Para quitar el exceso de polvillo. Y estos son los tonos. Voy a doblar para que el espejo no los deje. Estos son los tonos de esta paleta. ¿Vale? Os los dejaré todos en Instagram, como siempre, a lo natural, swatcheados. ¿De acuerdo? Espero que no se esté viendo mal. Y, como os dije, en su día es una muy buena opción de paleta. Y esta paleta, como todas las paletas que estoy swatcheando últimamente, este tono, que es el famoso tono que todos nos gusta de la de Mercadona, ¿Vale? Ese tono ocre, dorado, bronce, ese tono, ese tipo de tonos, es este. Están todas. Todas las que voy probando de este último fold, en prácticamente están todas, ¿Vale? Las que tienen ese tipo de tonalidades. Si es un ruido de fondo, es un ordenador, ¿Vale? Que lo tengo justito ahora. Bien, sigamos con la siguiente paleta. Por cierto, voy a dar un pequeño tip, pero voy a dar con la última paleta, porque, como también tiene el tipo de aplicador, pues ya aprovechamos y utilizamos un poco de tiempo, ¿Vale? Eh... Sabéis que yo y mi talk de colocar las cosas, si sois uno en el canal, pues os informo que tengo un talk muy grande, que cada vez coge una cosa la voy a colocar en su sitio. Bien, vamos a seguir con la paleta de coloretes, también de IDC, ¿Vale? Y esta, en el, en el hold, no me di cuenta que pone aquí abajo, añadido, por eso queréis saber, bueno, se llama Love Flush, y dice que dura 16 horas. A mi el color termina todo el día, pero bueno, este supone que supone Long Lasting 16 horas de blush. Bien, vamos a swatchearla también, vamos a tirar el plástico, esta es como la de W7, esta así no la puedo doblar como quisiera, pero bueno, ahora sin el plástico creo que se ve bastante mejor los tonos. Y os digo, en mi tono de piel, por ejemplo, este, y este, este, a mi me quedaría el bronceador, y este me voy a tirar la sombra de ojos, pero de coloretes es excesivamente fuerte, según lo estoy viendo sin swatchear aún. Cuando nos swatcheemos, pues veremos, ¿Vale? Sabéis que a veces hay swatches que tú ves aquí un color muy potente y después, pues, no es tan fuerte como parece. Voy a poner los coloretes, aquí. Empezamos con, en orden, ¿Vale? Long Love Hangover. Me gusta Long Hangover. Baby Love. Para que estáis viendo. Eh, he querido ya que me queda como bronceador según veo en la paleta. I will always love you. Sí, es muy, es muy oscurito. Y me faltan dos. How deep is your love? Este siempre me gusta, ¿Vale? De acuerdo. Este es más durito. Este sí que es rascosito, este, este tono, ¿Vale? Es un poco rascosito. Estos no, son rascositos. Y el último tono, el Justify my love. Que también es blandito, ¿Vale? El único de los positos es el que tira un poco más a la mejilla. Bien. Está claro que el último, para mí, sería de sombras de ojos porque es muy potentor, para piel tan blanca. ¿Vale? Estas que están aquí, son los swatches de la paleta de coloretes de Love Flash. Son cinco coloretes y me gustan. De hecho, este a mí me va en el de iluminador, este a mí me va en el de bronceador, estos dos podrían pasar como colorete y este en mi tono de piel, para mí sería una sombra, mejor dicho. Pero es una buena compra también, pues todos claramente no ven su día, ¿Vale? Lo podéis ver, como repito, estas todas paletas, lo voy a repetir por si a alguien no le queda claro aún. Están en el hall anterior. Y os voy a pasar al ver el hall, que pone hall de mi cumpleaños, iré a pasarlos a verlo. Que es todo maquillaje, aunque os penséis que no, y todo low cost. ¿Vale? Son compras de Primor, todas estas. Me voy a hacer un limpiazo, porque es que si no es que la paleta no le va a caber. ¿Vale? Así que os voy a hacer un pequeño paneíto, de cerca y de lejos, ¿Vale? Porque de cerca sé que pierdo un poco el tono por la luz. A veces no ves ciertos tonos. Pero de lejos, como hay un poco más de sombra, por los tonos más claros sí que los pueden llegar a ver mejor, ¿Vale? Creo que se van aprendiendo a base de, casi de la edición, básicamente. Bueno, como podéis comprobar, yo estoy un poco mejor al cuello, pero tampoco estoy para hacer maquillajes, ¿Vale? Tengo que meteros las tonitas, estoy aquí abajo. Perdón por el ruido, sé que esto va a doler. Porque el plástico siempre duele, el ruido. Así que voy a quitar todo esto, no os preocupéis, como os digo siempre. Estos swatches los tendréis en Instagram, que es para lo que lo uso, para subir los swatches. Uno, por cuando a veces no se ven bien aquí en cámara. Y dos, porque todas las fotos van a luz natural, la luz con luz del sol, ¿Vale? De momento, cuando llegue el invierno, vais a flipar, porque en Galicia no hay un día con sol, o sea que tendré que hacer un curso artificial, ¿Entendéis, no? Pero de momento tenemos suerte, que estamos en verano y tenemos la luz de sol abrasador. Bien, y ahora vamos a ir con la última paleta, que este va a ser de cine. Va al cine. ¿Por qué? La famosa paleta French Glamour Paradise de IDC de Nils. Pin Up. Aquí tienen nombres muy largos, os lo juro. Este es el famoso clon en packaging, de la de Nils de Balm. Pero si os dais cuenta que había quedado el plástico, sabéis que yo en mis plásticos dice una cosa previa, que es aflojarlos un poquito, van a estar aquí seis horas. ¿Vale? Eso también os lo digo. Bien, vamos a quitar esto un segundo, porque sé que va a caer. Y os lo enseñaré. A ver si os puedo dudar si encargármela, el cartón. Bueno, estos son los tonos que trae la paleta realmente. Son tonos muy claros al principio, como podéis ver más oscuretos hacia el final. Son tonos muy neutros y tonos mute. Si soy una usuario del canal, que sepáis que los tonos más claros en mi piel, aquí, en cámara, no se van a ver. Yo los voy a echar igual, pero no lo vais a ver. La gente que ya es de siempre, lo sabe. Pero os repito, están todos en el Instagram, ¿de acuerdo? Y no tienen nombres, así que voy a ir tal cual, indiscriminado, según vaya cogiendo. Voy a ir cogiendo así, ¿vale? Es que no se van a ver mucho. Los dos primeros yo os digo que no se van a ver mucho. Wow. Este, me gusta. Os lo enseño ahora todo junto, ¿vale? Porque es que si no, la paleta es muy larga y mi mano tampoco está muy grande, ¿vale? Bueno, como podéis comprobar, están sin tocar aún hasta ahora. Aquí hay un tono que me gusta, pero no sé si se va a ver. Este tono es muy suavito y me gusta. No sé si verá mucho cuando lo enseñe. Ojalá se vea. Pero bueno, me repito más que abajo, que los tendréis en Instagram. ¿De acuerdo? Me faltan los dos últimos, ¿vale? Es increíble que este negro de Bright, que parece un azul oscuro en vista, pero es negro. Pimente más que el negro de la paleta esta que ya probamos. Bueno, esta es la paleta, así. ¿De acuerdo? Esta paleta. Me quedó el negro, eso sí. Así que voy a encargar la mano. Ve, está el negro. Bueno. Esta es la paleta, ¿vale? Y esto es el swatcheo. Como podéis comprobar los dos primeros tonos, estos dos de aquí. Estos dos de aquí en mi piel. Sé que no se van a ver. Que están aquí, ¿vale? Prácticamente no se van a ver. Si me acerco mucho, aún es peor. Lo sé. Carte de la edición aprende. Así que voy a hacer un poco de lejos para que podáis verlos más claritos. De hecho, lo que os dije yo, este rosa, este rosito de aquí, es este. Y os digo que me gusta bastante por el tono. Es bonito. Por lo que estoy fijándome, son perladas todas, menos las dos últimas que son mate. Hay un marrón mate y un negro, por decirlo de alguna manera. No llega a ser negro ni aroma. Pero el resto son todas perladas, ¿vale? No con purpurinas, no, perladas. Hay una diferencia entre el shimmer o el perlado. Esto es perlado. Y esta es la paleta de nudes de IDC, ¿vale? Hacerlo así. Como cuando eran pequeños y nos preguntaban en el colegio y habéis que levantar la mano. Pues lo mismo. Vale. Me repito, si no se ven bien, pues sabéis que os lo voy a dejar en Instagram, ¿vale? Voy a borrármelas. Se quedan bastantes. Tienes que incidir, o sea, que no son sombras que se valen a la primerita. O sea, que bien. Me gusta eso. Porque eso quiere decir que a la hora de cuando la apliques, tampoco se te va a ir cayendo. ¿Vale? Las paletas de sombras no te dicen que tengan duración. Es que lo que me fallaba atención fue los coloretes. Yo me ponen 16 horas. Bueno, y otra cosa que os voy a comentar, ¿vale? Un pequeño así de tal. Estas cosas que todo el mundo dice que van empanadas y que se tiran. Señoras y señoritas y señores. Esto, ¿sabéis para qué vale? Cogéis un fixer y hoy en día que está de moda los pigmentos sueltos, las purpurinas, los glitters, porque de alguna manera, coges un fijador o el propio pegamento y por un lado pones aquí el pegamentito y por otro lado que te coges el glitter y lo aplicas y de aquí no se te cae. O sea, lo puedes aplicar con muuuuucha facilidad. Y todo el mundo se utiliza esto porque dice, esto para sombras no vale para nada. Claro, para sombras no. Pero para los glitters, sí. Para rectificar eyeliners, en vez de gastar un bastoncito, tienes estos guardados en casa, también te valen. Se está calentando el ordenador. Sé que lo estáis oyendo. Así que voy a mover un poquito para lado para que evitéis un poco el ruido del ordenador, aunque un poco lo vamos a evitar. ¿Vale? Bien. Es que es una cosa que veo en muchos sitios que dicen, no, es que esto no vale para nada, esto solo vale para tirar. Serás rica, hija, porque cuando eres pobre tienes que tener imaginación, ¿sabéis? Al final te das cuenta que hay muchas cosas que tienen su lógica. ¿Vale? Esto fue el swatcheo de mis tres paletas de IDC. No sé si me faltará alguna de IDC por probar. Si falta una por probar, no sé si para probarla también con vosotras ahora. Venga va, la vamos a probar, así nos quitamos encima lo que sería el swatcheo de las paletas de IDC y después la seguiremos haciendo looks, ¿vale? Más adelante. Bueno, voy a hacer un pequeño, para hacer la miniatura, antes de seguir, voy a hacer así, porque son muy bonitas. Así que voy a hacer así. Tengo que pasar un par de segundos, porque si no cuando me quiere coger la captura no queda del lado y pillado bien. Y ahora vamos a ir con la última IDC que creo que tengo por aquí, que es esta. Esta paleta que os conté, si tiene el dedo aquí metido, porque esto es un bronceador que a mi madre sí le vale y se lo puso el otro día. Son dos bronceadores, una base de maquillaje en polvo, porque es que esto de bronceador no tiene nada. Ni palos blancas. Después tenemos tres, seis, nueve, diez, once, doce sombras, de las cuales, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de ellas son perladas y el resto son mates. Así que vamos a hacerlo rapidito y así acabamos con las paletas de IDC. Y así os quito el ansia viva de saber si vendan todas bien. Y ahora que están en promociones, de hecho yo fui ayer a la ciudad con mi madre, fuimos a lo que es el propio supermercado. Y había muchísima cosa de IDC, no solo maquillaje, sobre todo había de cestas, cestas de champús, geles, sabéis que tienen. También había mascarillas, me compré una nada más. Estaba buscando pilofs porque se me están acabando las pilofs, solo me están quedando las de tela. Y entonces al final vamos a hacer testados muy iguales y tampoco quería eso. Bueno, esta que es la que se puso mi madre, para que veáis que me ha tenido un tono de piel mucho más oscuro que yo. Y esto ahí ya ha quedado bien. El siguiente que no vais a ver, me queda bien a mí. Y este, me vale a mí de pronunciador, sí, es un muy sutil, sutil entre comillas, ¿me entendéis? No es tan fuerte como el balap. Y ahora vamos a ir con las sombras, ¿vale? Viven tan bien, la verdad es que viven tan bien. Esta paleta también costó 2,99. Vamos a empezar por las de abajo arriba, ¿vale? Las más oscuras a las más claras. Porque si no esto me sé... Creo que la blanca no se va a ver. Ya lo digo yo. Las voy a poner en este sentido. En esta blanca. Vale. Aquí tenéis el primer trío, ¿vale? Voy a poner los tríos así. Para también distinguirlos. Vamos con el segundo trío. Vamos allá. Este es el segundo trío. Está muy bien. No os preocupéis que al mismo me acerco, ¿eh? Vamos con el tercer trío. Ve ahí un color que me está gustando mucho. Yo de los rosas. Aunque ve todos muy parecidos entre ellos. De los tonos más neutros. Parecido de alguna manera. ¡Guau! El rosa. Está precioso. Está precioso. Y eso nos atrocaолet más. Vale. Un tríos más. vamos a coger estos tres últimos que son los de aquí arriba, ¿vale? y vamos allá este por aquí este por aquí este por aquí vale, este y es en este que no se va a ver ya os lo digo yo, entonces voy a coger un poquito más no se va a ver, bueno es cuestión de la sombra no es cuestión de que lo incida más o menos me voy a acercar como podéis ver, estos tres tonos me encantan, bueno, estos cuatro tonos este blanco este blanco me recuerda al Cube de la de Anastasia ese mismo tono, es que va a ser el mismo tono la que acabas prendido por eso, cuando dije igual lo del blanco, ¿no? bueno, me acerco y también me voy a separar un poco ¿vale? para que los podáis ver de cerca y veré este tono apenas lo vais a ver, porque es mi tono de piel ese y el del medio, que aquí parece que no hay nada si lo hay, pero es que no se va a ver soy muy blanca ¿vale? estos son los tonos de cerca porque un poco de lejos para que los veáis tan bien o tan reflejados y a ver si los más claritos se pueden ver y percibir pero bueno ahí tenéis el swatcheo de la paleta de la paleta esta se llama paleta tal cual es que no se ha montado en la cabeza para este nombre de paleta bronceadores y sombras o sea, bronceadores y ojo ya está no tiene otro nombre ¿vale? me repito todo esto estará en Instagram ¿de acuerdo? bien swatcheito y bien subidito os la voy a enseñar de cerca a otro sentido para que no brille mucho el plástico mucho lo puedo hacer porque esto es plástico de abajo así que va a brillar igual pero bueno esperad a que se vean bien las sombras para que percibáis y no son goles pequeños son bastante grandes son bastante bien el precio para 2,99 esto no lo encuentro en el segundo de 7 por ejemplo ¿vale? así que un segundo a doler bien vamos a colocar en su sitio y esto es todo por hoy este es el swatcheo máximo de las paletas de IDC que me quedaban por probar ¿de acuerdo? después nos quedará alguna que otra de nos quedará de BotanWall nos quedan de Makeup Revolution nos quedan algunas de 2007 que también irán saliendo ¿vale? y haremos looks dentro de poco y otra vez de lomas de 20 minutos bueno esto es todo por hoy muchas gracias por verme espero que os haya gustado el vídeo darle a like si llegaste hasta aquí suscríbete si aún no estás suscrito campanita para estar al día y un besito nos vemos en el próximo vídeo pequeños besitos y hasta la próxima hasta la próxima chau 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 chau